Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Que vengan para que aprecien Dulce cantar Que después no quiero que digan Que yo a la rumba no lo invite Que vengan para que aprecien Sonoridad Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Que vengan para que aprecien Dulce cantar Porque después no quiero que digan Que yo a la rumba no lo invite Iroco, 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 Iroco Ven, ven, Iroco, ven, ven Ven, ven, Iroco, ven, ven Iroco es pa' la rumba Ven, ven, Iroco, ven, ven Pero que venga a cantar Ven, ven, Iroco, ven, ven Ven, ven, Iroco, ven, ven Ven, ven, ya, fe, ven, ven Ven, ven, ya, fe, ven, ven All right. 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 All right.